Una gran artista, esto es la tercera llamada, tercera, tercera llamada, continuamos. Cuarto piso tiene el enorme gusto y placer en presentar a la mujer que nació para cantar. Fuerte el aplauso para recibirla como ella se merece, ella es Manuela Torres. Gracias. Fuerte el aplauso para recibir a la mujer que nació para cantar, Manuela Torres. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!